Lucerito Porque has perdido tus raros encantos en la tierra Una noche me quedé contemplando el panorama Y a lo lejos viví, sé un lucero que lloraba Un lucero que lloraba por su amor a una estrellita Que se ha escapado del cielo y en la nieve está escondida Lucerito Porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Entonces me transformé en paloma mensajera Allá muy lejos se escucha tu llanto Alto muy alto volé confundiéndome en la niebla Cuando volaba muy alto la tierra me parecía Como un altar gigantesco con mil velas encendidas Lucerito Porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Luzerito Porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Gracias por ver el video